No puedo pasar a la costa sin antes, después de ustedes haber cantado estas canciones de soportal, de juegos de tradición, que se recrean y representan en estos imaginarios populares, sin antes ver bailar a esta pareja de retrobador, que nos va a bailar una polca, una polca que mi bisabuela, Mercedes Mafuelo, que muere a los 103 años, por si acaso, por el lado materno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!